¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Aplausos a la nosa vela, que es la fuente de acción! ¡Aquí yo jamás se queda, con la osa torre que pueda, que es la fuente de acción! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol, el equipo de primera, en el fútbol español! ¡Gloria, la voz para el sol!